Subtitulado por Jnkoil Cayo Ahí esta un wey Ahí lo va a hacerlo Por atrás Por atrás Entro por la cocina esa wey Esta el sniper Octavion, sniper Take it, behind you No agarro ese Es como el easter egg de la rockola, peganle patadas a la rockola Y suena no? ¿Suena? Y suenan la gente rockola Aquí bueno, aquí, aquí, aquí Ahí esta? ¿De dónde va a ser? ¿De dónde va a ser? ¡Out! Ya vamos al siguiente, si Mirando aquí Ya no he visto un wey Bueno, van a ir por el medio eh Agarra cualquier cámara Sin cinderes, sin cinderes ¿Uno? Paso por ella Uy, casi me bajan a la verde Ah, y la enviador Ahí va otra Hay dos Ahí va otra ¡Vadena! ¡Vadena! ¡Humos afuera! Vigila'lo, Hugo, que no se meta ¡Vigila'lo! Es que rompís ¿Se espaldean, Hugo? Bueno Bueno Hay un franco ahí La marca, la marca, la marca Ah, yo estaba desmayado Hey ¡Alguien ayúdeme! Está entrando por el costado Hay un M2 que no está entrando Bueno Creo que está dentro otra vez Ajá Esto está dentro de la cocina, ¿no? Llega Ah, no mames, eso viene No lo vuelvo a hacer hasta mañana No lo vuelvo a hacer hasta mañana No lo vuelvo a hacer hasta mañana ¡Apúntale a mi lejos! Me voy al que te di a tu izquierda Ay, yo te voy a hacer ¡Satando a Rumo! 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 ¡Sí, hay un diamante! ¡Lanzando a Rumo! Vamos aiar en todas las Amazonas ¡Satando a Rumo! ¡Satando a Rumo! ¡Satando a Rumo! ¡Satando a Rumo! Noventa y nueve, noventa y nueve, un pinche pedo y se cae y no mames, se pasaron de idiotas noventa y nueve. Se metió el perro. ¡Vamos! ¡No merezco esto! ¡Muerto! Por confiarnos. Siguiente, next, next. Ay, que güey se quedo trabado. No mames, no se ve bien nada, aquí todo. ¡Vamos! 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 Ahí va, ahí va, rematen, rematen. ¡Uno y venido! ¡Jajaja! ¡Buena! ¡A los puros planes! ¡Ah! ¡Ah, uh! ¡Roda bajas! ¡Ese me es! ¡Roda bajas! ¿Quién fue por las granadas? ¡Bueo! ¡Quién va! ¡Ah! 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 ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Ah! Déjame la traga. No, mi espalera. Te dan más puntos y ejecutan con el cuchillito. No sé. Vienen por la entrada de los retras. Ahí tienes una wall que... No hay un caramay. Ah, cabrón. Marquenlo, marquenlo, porque es que los esconden. Oye, ¿qué tal si vas al frente? ¡Oh, sí! Se va encendiendo el Richard ahí en el punto. Bien, vale, vale. Siguiente, siguiente. Siguiente, siguiente. Ahí va. No, ma'am. Se me reventó. Aguas en el punto. Tiene granadas. Dispájense. Repito. Esto es una señal para que se disfrute. Delta para. No, no, por la nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Por un cortado, por un cortado! ¿Dónde está? Puta madre Mamá, no me acuerdo lo que pasa ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Siguiente, next, next! ¡Siguiente, next! ¡Apunten a mi plástico! ¡Abajo! ¡Dijo nada! ¡Cuidado! ¡Estoy apretando la F! ¿Por qué mierda no lo hagan? ¡Ay no! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¿Quién se quedó parado? Fabián se quedó parado. ¡Vamos para la próxima! ¡Ah, si es cierto! ¡Yo también me había tirado el nomba! ¡Tiré a uno ahí! ¡Bien! ¡Bien wey, metido ahí en el círculo! ¡Ay! ¡No mames! 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 ¡Más no al tridente! Ya estoy en el siguiente Joder perra, me quiere agarrar por la espalda Ahí quedó la embala en el punto No me hagan No, no me hagan Seguí a mortal No me hagan hasta el diargo No me hagan hasta el diargo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡HOLY SHIT! Puedo botarme ¡Nosé para luchar! El Laro no me ha abandonado ¡Ay, no! Van a entrar los dos por ahí, si la aportitan ¡Oculten a mi blanco! Easy peasy ¡Y siолотadro no me ha abandonado! ¡Y si, no! ¡Oh, no! No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nosé para invitarlos! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Esto es la fiesta! ¡Ayeron! ¡Arbanos! ¡Arbanos! ¡Ayeron! Gracias.